... Así sellaron el 5 de agosto del 2005 los gobiernos de Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos el acuerdo comercial conocido como CAFTA. Nicaragua lo puso en vigencia el 1 de abril del 2006, aun cuando enfrentó fuertes oposiciones de sindicatos, organizaciones civiles y políticos. A dos años de haber eliminado las barreras arancelarias a diversos productos de la región para entrar al mercado norteamericano, demuestran que suscribir el TLC fue una buena decisión. Las cifras no mienten. El Ministerio de Comercio de Nicaragua refleja que en el primer año de vigencia del CAFTA, las exportaciones nacionales pasaron de 1.100 millones de dólares a 1.600 millones, un importante crecimiento que se ha mantenido, aunque en el segundo año a un ritmo más lento. El crecimiento de las exportaciones en la vigencia del CAFTA es del 36%. Este crecimiento es bastante amplio en el tipo de producto que está exportando Nicaragua hacia los Estados Unidos y esto nos alegra mucho porque un factor clave para el Tratado de Libre Comercio que de verdad funciona y crea puestos de empleo que pueden contribuir a disminuir la pobreza es que sigue desarrollando nuevos sectores en Nicaragua. Los productos principalmente exportados de Nicaragua a Estados Unidos son carne bovino, café, oro, langostas, azúcar, pescado, puros, plátanos, ocra, entre otros. Esto incluye, por ejemplo, arneses de metal, que es un primer paso en tener, por ejemplo, una industria de alta tecnología en el país. También incluye exportaciones de carne, de frutas y verduras, como ya mencioné, azúcar, por ejemplo. Pero no solamente mandando azúcar cruda a los Estados Unidos, estamos hablando de procesarlo en ron y etanol, por ejemplo. Al ser el Tratado Comercial una oportunidad de crecer, más productores buscan aprovecharlo diversificándose. Vemos el ejemplo del maní. Antes Nicaragua solo exportó el maní crudo, no procesado, a los Estados Unidos. Y ahora está exportando aceite de maní a los Estados Unidos, que significa que el valor agregado de este producto queda en Nicaragua. Y es bastante importante, creo, para la economía nicaragüense, que hacen este tipo de avance en lo que es sus exportaciones. Sorprende que la zona franca en el 2007 reflejó una caída en exportación a Estados Unidos, y fue de 40.5 millones de dólares, al pasar de 809.1 millones a 768.7 millones. Y aun cuando en el 2008 no ha sido tan favorable, el sector se recupera. Mucha de la inversión nueva que ha llegado a este país está llegando a las zonas francas. Y no solamente estamos hablando del concepto de maquila, este concepto tal vez antiguo de lo que es la inversión en la zona franca. Por ejemplo, hay toda la industria de exportación de puros, que usan tabaco nicaragüense, lo fabrican con mano de obra nicaragüense, lo empacan en cajas hechas de madera nicaragüense. Y según los datos oficiales, estos no son exportaciones que CETRAX evalúa como parte de este crecimiento a través de aprovechar de la CAFTA. Nicaragua es el país de la región que mejor aprovecha los beneficios del CAFTA, según el asesor económico de la Embajada de Estados Unidos, pero no se ocultan las grandes debilidades para permitir que sus agricultores y empresarios agrícolas, comerciales e industriales, se desarrollen y compitan al nivel que exige el mundo comercial. Les informó Lucía Navas en 11 Noticias. Lucía Navas en 11 Noticias.